4 defensores en el fondo, los 3 medios centros, 2 extremos y un delantero central. Esta vez le correspondió a Claudio ser el delantero central. A Perú en el primer tiempo le costó mucho tener profundidad en el juego, tuvo más la posesión del balón, intentó tener el protagonismo del mismo, con salidas permanentes laterales de Acvíncula por derecha, como también de Yotun por izquierda, cerrándose un poquito Vargas y Carrillo para que pasen los laterales, con Ascues intentando siempre sumarse con Velarde al volumen ofensivo. Estamos viendo el gol de Ascues, o en todo caso es el primer pase de Ascues para una opción de gol de Vargas. Acá Ascues gana el rebote ante una mala falida de Guatemala y tuvo la visión para jugar el balón a Vargas. Vargas un poquito se complicó con ese bote que da el balón, le queda muy abierta para ese remate cruzado, Guatemala intentando llegar más con pelota detenida que con pelota en movimiento y acá se ve el recorte de Carrillo, el control de Ascues y aprovecha a Guatemala que se mete demasiado la defensa al área y le da la posibilidad de rematar. O sea, agrandaron más de lo que achicó el equipo rival y acá el mérito de Ascues que le pega bien de afuera. El goleador de la etapa de Bengochea como técnico de la selección no es un delantero, es Ascues, es un mediocampista que tiene tres goles. Estas son imágenes ya del segundo tiempo. Esta es la pared de Claudio con Yotun, donde Claudio se sintió un poquito más cómodo en el segundo tiempo en esta pared que no decide bien Yotun o Claudio en qué momento rematar a puerta, pero intentaron juntarse por izquierda. Y después acá hay un error de Perú en salida que le permitió, creo, en la jugada más clara de Guatemala con pelota en movimiento, le mete esta doble diagonal, el pescadito Ruiz y complicando un poquito el cierre defensivo de los zagueros. Pero tuvo más la pelota por momentos Guatemala en la parte complementaria. Creo que los cambios, sobre todo la falida de Velarde, que había tenido más la posición, que había intentado darle circulación de balón a Perú en el medio, le costó a Indostrosa meterse en el partido. Esta es una diagonal de Perú intentando arrebatar de afuera de Benavente. Su mejor jugada de Cristian Benavente, que había empezado como extremo por izquierda con Vargas y luego lo cambiaron de posición a jugar de extremo por derecha. A mí me parece que Benavente se acomoda mejor viniendo por el medio, no teniendo más contacto con el juego. Cuando lo tiras mucho a los jugadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!